Con la firma falsificada de la convocatoria a sesión y sin un documento de solicitud, el cabindo de Cotija, Michoacán, aprobó innegalmente una licencia de hasta 59 días sin goce de sueldo al presidente municipal electo Juan Pablo Aguilar Barragán. El alcalde se ausentó de sus responsabilidades desde el 1 de septiembre pasado cuando rindió protesta como alcalde de ese municipio. A 17 días de que Juan Pablo Aguilar abandonara al cargo, el secretario del ayuntamiento Alberto Contreras Mendoza hizo llegar a los regidores y a la síndico un documento para citar a sesión de cabindo. El documento en poder de lo universal es presuntamente enviado y suscrito por el presidente municipal Juan Pablo Aguilar Barragán. En el oficio, con fecha del 16 de septiembre, se convoca a una sesión de cabindo en la que, entre otros puntos del orden del día, se pide la autorización del pleno para que el alcalde se ausente sin goce de sueldo hasta por 60 días. Al cotejar ese oficio con otros documentos oficiales anteriores, publicados por el gobierno municipal, este medio corroboró que la firma de Juan Pablo Aguilar en la convocatoria a la sesión de cabindo es falsa, e incluso ni siquiera parecida o signada por ausencia. Los siete regidores y la síndico Blanca Ibarra Ochoa votaron a favor la licencia al alcalde.